Por el triunfo, ¿no? Sí, sí, un resultado, ¿no? Se vino a trabajar esta semana, se trabajó para eso, para sacar un resultado favorable porque vivimos en una amistosa en Guaraz, ¿no? Están un poco cargados, pero gracias a todos los resultados, ¿no? Como que quisiste buscar el tercer gol, ¿no? Sí, sí, pero no hubo la oportunidad, ¿no? Pero gracias a todos los resultados que esperábamos, ¿no? Y a trabajar para lo que se... La siguiente fase. Sí, así es. Felicitaciones. Gracias.